¿Cómo se trata esto? Y dije mal, se aprobó el dictamen, ¿no? Exacto, el martes se aprobó el dictamen en mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de etiquetado frontal de alimentos. Recordemos que este proyecto viene con la media sanción del Senado y lo que busca que en los próximos días se apruebe en diputados para que se convierta en ley. Pero bueno, tenemos una plaquita para mostrar cuáles son las herramientas principales de esta ley. En primer lugar tenemos los sellos de advertencia. O sea, esto va a estar en todos los alimentos que vayamos a ver en el supermercado. No, en realidad en los alimentos que tengan exceso de componentes críticos. ¿A qué se llaman componentes críticos? Los azúcares, el sodio, las grasas y también aquellos que por ejemplo tengan edulcorantes o cafeína, los cuales son elementos que no son aconsejables para los niños. Eso como primera instancia. En segunda instancia, esta ley lo que hará es prohibir los climes o los logotipos nutricionales en alimentos que contengan más de una o dos etiquetas. Y también regular la publicidad. Serían como los logotipos de aprobación de, por ejemplo, entidades que te dicen este alimento es apto para tal cosa. Bueno, no, exacto. Si tiene una o dos más etiquetas no se van a poder, no se aprueban en estos alimentos. En tercer lugar, lo que busca esta ley, y por eso se dice que es una ley integral, lo que busca es prohibir la comercialización, la publicidad, la venta de estos alimentos con una o más etiquetas en las entidades educativas. Por eso es tan importante también el 6x integral. Es decir, la gaseosa más importante de todas, que sabemos que es muy mala, no va a poder tener más publicidad. En realidad, publicidad diferente sería. Claro. No la manera de fomentarlo. Claro, no que es saludable. Exacto. La idea es que la gente entienda qué come. Después cada uno compre y come lo que quiere, básicamente. Pero que se conozca, bueno, esto tiene exceso de esto, de aquello, de lo otro. Se estuvo hablando con las empresas. Y hay una, algo que lo terminamos de ver, esta ley es parecida a la de México, ¿verdad? Claro. Por eso hoy habíamos mostrado el informe que en la región hubo un debate muy grande. De hecho, hay países como Chile, que ya la implementa desde el año 2016. Muy necesario también, aparte, no lo vamos a repasar ahora, pero la cantidad de las estadísticas de obesidad, de todos los problemas, de consumir mucho azúcar, consumir mucho de estos componentes críticos. El tema es que lo que dicen esas empresas es ojo, porque la vara, la barrera, es baja. Entonces, por ahí hay un alimento, no saludable, pero no tan duro como lo que decías, de esa gaseosa, y los dos van a tener las mismas etiquetas. Pero, ¿sabés qué? Se lo podemos preguntar a una de las impulsoras del proyecto. Dale. A Florencia Lampreava, impulsora ahí en Diputados, que está comunicada con nosotros. Florencia, ¿cómo estás? Lampreava. ¿Cómo estás? ¿Estás escuchando, Florencia? No nos está escuchando, pero bueno. Ese era uno de los temores, de ir y que la mayoría de los productos tengan lo mismo, los mismos octógonos. Sí, octógonos. Entonces, medio que no haya diferencia. Sí, y en realidad igual, también, por ejemplo, con respecto del caso de Chile, la FAO hizo un informe a principio de año, porque es una de las leyes que más tiempo lleva aplicándose, donde demuestra que muchos de los productores de alimentos lo que decidieron fue modificar su composición. O sea, de esta manera, adecuarse para no quedarse afuera de lo que sería, tipo, la presencia en el mercado. Entonces, en ese sentido, exacto. Sí, también porque se vio reducida la cantidad de productos que vendían. Puedo decir, a grandes rasgos, los objetivos se medirían en dos. En si nosotros nos concientizamos más sobre lo que comemos, y en si las empresas van haciendo esto que decís vos, ¿no? Exacto. Ahí hay un último puntito que le quedó a Ani por decir que es muy importante. Prohibición de venta. Claro, en los establecimientos educativos. En los colegios, por ejemplo. Exacto, exacto, sí. Ah, complicado ahí, va a dejar afuera mucho. Florencia, ¿cómo estás? ¿Ahora sí nos escuchás? Buenas, sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Perfecto, bueno. ¿Qué cambia esta ley? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo te parece que se va a dar la implementación donde empiezan todos los problemas de cualquier ley que se implementa? Bueno, digamos, es importante porque es una herramienta, digamos, para, en primera instancia, para poder saber qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos comiendo, y poder decidir con información. Hoy hay mucha información velada con los productos alimenticios envasados, estos que regula la ley, que son los ultraprocesados. Sobre todo, digamos, decimos en los intermedios, hay muchos que van a estar regulados, que uno ya sabe cuando come un paquete de papas fritas, cuando se come una golosina, pero hay muchos vinculados a la industria, inclusive, de lo saludable, de lo light, o algunos que tienen que ver con los que están orientados a la población infantil, los yogures, los cereales, las galletitas, que, digamos, necesitamos saber que son excesivos, porque tenemos un problema en la Argentina muy grave de malnutrición por exceso, que, digamos, está extendida a toda la población, pero que afecta especialmente a la población infantil y a la de menos recursos económicos, y que deriva en problemas de enfermedades, las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, que en Argentina son la principal causa de muerte, con 140.000 muertes al año, y que son prevenibles con una mejor alimentación. Así es que, bueno, en primera instancia se trata de una herramienta de salud pública y de información para que las, los consumidores, digo, la población en general, pueda elegir con conocimiento de causa, es decir, pueda decidir, porque hoy no decidimos, porque no sabemos, a menos que seas experto, o tengas el tiempo y tengas la información para poder leer la letra chica de los paquetes, que lo hace uno de cada 10 personas en Argentina. Eso es básicamente de lo que se trata el proyecto, digamos. Y luego la implementación, entiendo que nada, digamos, va a ser igual de difícil que viene siendo sancionar la norma, pero que es posible, es factible, hay experiencia comparada, hay países que ya tienen esta herramienta en vigencia, digo, países de la región, es el caso de Uruguay, de Chile, de Perú, y más recientemente en México, que inclusive toma el mismo, como se llama, criterio, esto del perfil de nutrientes, que es como el criterio, la vara que mide cuando un producto es excesivo en estos nutrientes críticos que se buscan advertir. Ani. Sí, Florencia, ¿cómo estás? Anabella Sánchez te saluda. Mi pregunta concreta es, si ustedes creen que también a partir de esta ley se puede lograr modificar o puede tener un impacto sobre la producción y el modelo actual de producción de alimentos, básicamente. Bueno, digo, eso es lo que ha demostrado un poco, como decía recién, la experiencia comparada, que también puede ser indirectamente una invitación para que la industria produzca alimentos de mejor calidad, quiere decir que ha ocurrido que en otros países, digo, Chile y Perú, es lo que está un poco más estudiado porque lleva más tiempo, que en muchos casos para sacarse los sellos estos octogonales negros de encima, lo que han hecho es reformular los productos y reducir la cantidad de estos nutrientes críticos para sacarse algunos de los sellos de encima. Eso es posible. Obviamente no es el enfoque primordial del proyecto, que más que nada tiene que ver con un enfoque vinculado, como decimos, a la salud pública, pero que por supuesto no busca afectar la productividad de las empresas y no ha ocurrido así en los países en los cuales ya está implementada esta herramienta. Florencia, buenas noches. Fernando Soriano te saluda. Una consulta. ¿Esto puede generar, a raíz de la pregunta que te hacía Anita recién, de que las empresas mejoren la calidad de sus productos, puede influir en los precios negativamente? Es decir, porque vemos que la comida saludable no es accesible para todo el mundo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo van a resultar los precios con estas modificaciones de la producción? No debería, digamos. Me parece que el problema vinculado a los precios, hoy tenemos un problema doble, ¿no? De accesibilidad en doble sentido. Para la mayoría, digamos, del acceso a alimentos de calidad es un problema que excede, digamos, y cada vez hay alimentos que están más caros o cuesta más acceder a los alimentos y la calidad cada vez se peora, digamos. O tenemos más, digamos, encontramos productos que tienen más aditivos o más cantidad de estos nutrientes porque realzan los sabores, porque los hacen más atractivos. Pero también, además, el proyecto, como sabemos, no solamente tiene el sistema de etiquetado, escuchaba que lo estaban mencionando, sino que además regula mucho de lo que tiene que ver con la publicidad engañosa, que es que hoy no podemos optar porque no tenemos información clara y porque además se venden como saludables, se venden como light, se venden como que tienen cuatro cereales o que son indispensables para tu dieta determinados alimentos que no lo son. Y además de todo, hay una pauta, una cultura del consumo alimenticio que ha ido aumentando la cantidad de estos productos ultraprocesados envasados en detrimento de productos frescos o de productos, digamos, decimos a veces de comida real que se produce sin tanta elaboración, que a veces no vienen paquetes, digamos, de colores, ni encontramos en las góndolas. Tiene que ver también con el modelo productivo que ha ido avanzando respecto de los alimentos, del cual somos cada vez más dependientes y que también se convierten por lo mismo en grandes formadores de precios. Dependemos tanto de esa dinámica, hoy estamos discutiendo con ese modelo también de producción de alimentos, en el caso de los envasados ultraprocesados, en todos los rubros, el nivel de concentración también es muy elevado, no es lo mismo cuando estamos hablando de las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales, la mesa familiar incluye muchos alimentos que no entran en esta regulación que es los ultraprocesados, de los cuales lamentablemente sí somos cada vez más dependientes, que son muchos de los productos que encontramos en las góndolas de los supermercados. Bien. Florencia, muchas gracias por atendernos y contarnos sobre este tema. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Me contaban de varias empresas, estaban bastante enojadas con Daniel Funes de Rioja, que es presidente de la COPAL, diciendo que estaba más ocupado en su carrera dentro de la Unión Industrial Argentina que tratar de que esta ley sea más fácil de implementar o más moderada o más, al menos más atenta a lo que es la economía argentina. Veremos qué pasa. Igual es muy importante el avance. Ah, sí, totalmente. Bien. Muchas gracias por traer este tema, Anita. Obviamente gracias, Anita. Pero las...